Iniciamos con la información internacional. Ante la tardanza del Tribunal Electoral de Honduras para dar los resultados de los comicios del domingo, el candidato presidencial izquierdista junto a miles de simpatizantes se concentraron frente al ente electoral para exigir transparencia en el conteo de votos y celebrar una posible victoria. Aunque el Tribunal Electoral de Honduras no ha declarado un ganador, tanto la oposición como el oficialismo celebraron el lunes lo que consideran sus victorias en los comicios presidenciales del domingo. Unos 20.000 seguidores de la izquierda Alianza de Oposición contra la Dictadura, encabezados por Salvador Nasralla, se reunieron frente al edificio del Tribunal Supremo Electoral para festejar. El tribunal recibe órdenes, como lo dije antes, de las elecciones del presidente de la República. Hoy hay dos personas del tribunal que están queriendo hacer las cosas bien, pero hay otros dos que siguen fieles a su jefe, que es el presidente de la República. Con 57% de los sufragios contados, el Tribunal Supremo Electoral dio a Nasralla una ventaja de 45,17% de los votos contra 40,21% para el presidente Hernández. O aceptarla voluntariamente o el pueblo va a exigirle que la acepte. Yo diría que la acepte voluntariamente, para que salga elegantemente de la presidencia de la República por un mandato del pueblo. El tribunal anunció el lunes que solo proclamará al ganador cuando cuente hasta el último voto. Lo que se espera ocurra el jueves. Por otra parte, el Papa Francisco se reunió con la líder birmana, donde instó a las autoridades a mantener la paz con base en el respeto de cada grupo étnico. Sin embargo, no se refirió a la violencia que vive la minoría rojinyas. El Papa Francisco se reunió el martes con la líder birmana Aung San Suu Kyi. En su primer discurso, el sumo pontífice pidió respeto para todos los grupos étnicos y su identidad, pero no citó directamente a la minoría musulmana rohingya ni a las acusaciones de limpieza étnica que pesan sobre el ejército. El futuro de Birmania debe ser de paz. Una paz basada en el respeto a la dignidad y los derechos de cada miembro de la sociedad, el respeto por cada grupo étnico y su identidad. La dirigente birmana, premio Nobel de la Paz y criticada por su falta de empatía hacia la minoría musulmana, se comprometió a proteger los derechos y promover la tolerancia. Nuestro gobierno tiene como objetivo realzar la belleza de nuestra diversidad y reforzarla al proteger los derechos, alentar la tolerancia y garantizar la seguridad para todos. Unos 620.000 rohingyas se han refugiado en Bangladesh desde fines de agosto, según acusan, huyendo de la violencia del ejército y de milicias budistas. El Ministerio de Transporte de Indonesia decidió mantener el cierre del Aeropuerto Internacional de Bali debido a que el volcán Agung continúa expulsando columnas de cenizas, por lo que se teme una erupción. El Aeropuerto Internacional de Bali seguirá cerrado el martes por segundo día consecutivo por el temor a una erupción del volcán del Monte Agung. Según informaron las autoridades indonesias, las operaciones permanecerán suspendidas al menos hasta el miércoles en la mañana, ya que los corredores aéreos están cubiertos de ceniza. El Monte Agung, que lleva rugiendo varios días, expulsa una impresionante humareda gris que asciende hasta 3.000 metros, forzando la anulación de cientos de vuelos. Las autoridades, que consideran que podría producirse una erupción en cualquier momento, subieron el nivel de alerta al máximo y aceleraron las evacuaciones. Unas 40.000 personas ya dejaron la zona y hasta 100.000 podrían ser evacuadas, según la Agencia de Catástrofes Naturales.